En la parte de Coyoacán, está muy dividido, fíjate, la cuestión. Hay vecinos que están en contra. En los últimos días hubo una reunión, hace unos días, donde se congredaron cerca de 300 vecinos de varias colonias, la mayoría del centro de Coyoacán, diciendo que no querían parquímetros. Tan es así, Arturo, que también llegaron a retirar la poca infraestructura que habían colocado ahí en calles como Tata, Vasco y Progreso. Ya habían instalado las estructuras, la parte de la base de los aparatos, de los parquímetros, y hubo vecinos que fueron a quitarlos y prácticamente tapar o sellar los agujeros que quedaron en la banqueta. Exacto. Y también, pues, obvio, se mantienen vigilantes, se están haciendo rondines. Y cómo se avisan entre ellos, fíjate, también ya crearon un mecanismo a través de las alarmas vecinales, las activan y así se avisan cuando ven a algunos trabajadores ya haciendo la parte de balizamiento en las calles del barrio de Santa Catarina. En esta zona, pues, están todavía, los trabajos se van a tardar un poquito más por lo mismo. Las autoridades ya han dicho que los parquímetros van porque van. Y hay que recordar que esto es un acto de gobierno. En el sentido de que no es un programa delegacional, exactamente viene de la autoridad, del espacio público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la empresa Ecopark. Y es un programa que anunció el jefe de gobierno que iban a ampliar a varias zonas de la ciudad que requerían o tenían problemas de movilidad, como es el caso de Coyoacán. Esto, la primera etapa, aquí en Coyoacán, es la zona de Santa Catarina. Se prevé, si es que no hay algún retraso en la colocación de los aparatos multiespacio, que todo esté listo a partir o más o menos a mediados de junio, julio, si no hay retraso por parte de los vecinos. Y la parte ahorita, Arturo, que están sortiendo las autoridades, pues es la informativa. Informar a los vecinos sobre cómo funcionan estos aparatos, qué beneficios van a tener. En el problema de Coyoacán es que ya algunos vecinos han dicho que esta información, pues no la quieren a destiempo, tomando en cuenta que el programa ya arrancó. Y con justa razón a lo mejor argumentan que esta información se las debieron haber dado previamente. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.